Nostradamus predijo en 1555 y en el año de los gemelos 2020 surgió una reina, la corona, desde el oriente, China, que extenderá su plaga, el virus, de los seres de la noche a la tierra de las siete colinas, transformando en polvo a los hombres del crepúsculo, para culminar en la sombra de la ruindad. ¡Buro, puro, que os lo creéis todo, que Nostradamus no escribió esto! ¿Habéis oído eso de que las zapatillas hay que dejarlas fuera de casa, que transmiten también que el COVID se queda en el suelo? ¿Y qué hay de lo de tomar ibuprofeno? Si tienes el COVID-19 y tomas ibuprofenos, los síntomas se agravarán. ¡Mentira también! Dice la leyenda que si en la Comunidad de Madrid estás tomando un medicamento y no quieres asistir al Centro de Salud. Si llamas por teléfono, te lo cargan en la tarjeta. ¡Otro muro! ¿Conocéis el mensaje de WhatsApp que para que el coronavirus no influya en la garganta hay que tomar agua caliente, líquidos, calientes y tés? ¡Otro muro! ¿Sabéis que si aguantáis la respiración durante 15 segundos? ¡Otro muro! ¡Otro muro! ¡Otro muro! ¡Otro muro! ¡Otro muro! ¿Y tú seis es que tenéis el coronavirus? ¡Mentira también! ¡Para todas estas noticias y alguna más! Todo llega por WhatsApp, todo se difunde por Facebook, en Instagram, parece que todo se sabe. Pero ¿sabéis una cosa? Si no queréis liarla, contrastad información al más de cántaro, que existe una máquina que se llama maldito bulo. No compartamos noticias, que bastante tenemos con las noticias, de verdad, si es que parecemos más de Atramundo. ¡Vamos! ¡Vamos!